Con una inversión de 2.900.000 quetzales, fue construido un polideportivo en la aldea Valle Verde, Tacaná, San Marcos. Este proyecto beneficiará a más de 3.000 personas. El polideportivo cuenta con áreas para practicar baloncesto, fútbol y voleibol. Además, está acondicionada para acceso de personas con discapacidad, graderíos, espacios administrativos y baños. Asimismo, espacios para actividades artísticas y culturales. La cartera de cultura y deporte seguirá impulsando la creación de espacios dignos para la práctica del deporte y la sana recreación de la población guatemalteca. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.